No es un robot, es un ciber, un ciber Federico Gini. No es robot, pero... ¿Comuñe? No. Vale, dice. No se iba a decir aparato. Pero bueno, Rodolfo, Cristina, esto que tengo puesto no lo necesitan más. Yo le digo, vamos a hablar de 3D y esto al menos para hablar de este teléfono que tenemos en la mano no se necesita más. Vamos a presentarles el primer celular que llega a la Argentina, el primer celular del mundo que funciona en tres dimensiones sin lentes. En principio, obviamente, ustedes no van a poder ver este efecto, pero cuando lo hicimos con la gente que está en el noticiero, la primera respuesta fue wow. La gente se queda como asombrada. En principio, dos lentes. Este teléfono puede grabar en tres dimensiones, pero más importante, puede permitirte esto que grabás y que ves, subirlo a internet. Por ejemplo, acá tenemos algunos videos que grabamos en Telefe Noticias que inclusive recién Cristina Pérez, alias Arroba Cris Telefe, retuiteó. Donde tenemos a AUS, donde estamos acá viendo a Cristina Pérez en 3D. Grabamos con el teléfono, porque ¿cuál es el principal problema que tiene la tercera dimensión? Hay pocos contenidos. Esto te permite, en la palma de la mano, tener, acá la tienen a Cristina, que si la quieren ver, la van a poder ver en YouTube 3D en un ratito. Poder subir los contenidos directamente desde el teléfono, Rodi, desde el teléfono Cristina. No solamente tenemos videos, ahí tenemos a nuestro querido asistente de dirección, siempre retándonos. Retándonos, y tenemos todo tipo de cosas, desde juegos hasta una cámara que te permite subir esto en 3D. Esto de YouTube que te contaba es muy interesante. Vos grabás un video en tres dimensiones y directamente el celular lo puedes subir a través de, digamos, la red Wi-Fi o de datos, lo sube a la web. El primero que llega a Argentina, se estima que entre agosto y septiembre de ese parque... ¿A qué valor? ¿A qué valor? Estos son los que los ensamblan en Argentina, veo que le arman algunas partes acá. Así que por eso no va a estar, tan caro como podría llegar a estar, entre 2.500 y 3.000 pesos, que es el precio de algunos super teléfonos, como ya se ve en el primero del mundo. Interesante, pantalla de 4.3 pulgadas. La otra novedad, Ini. Tenemos otra más, porque si no se quiere con este venir a un rato largo, se nos va el noticiero. Acá lo que tenemos, fíjese, esto sí necesita de lentes, pero es un monitor para la computadora de 27 pulgadas, muy finito por cierto, si uno se va al costado lo va a ver, donde puedas disfrutar este tipo de contenidos, pero que también te convierte cualquier juego, cualquier cosa que tengas en la compu a 3D. O sea, hay varios monitores que funcionan con 3D, pero este, la diferencia que tiene es que te lo convierte, este lo convierte en tres dimensiones. Por ejemplo, estás con un juego, estás viendo cualquier otra cosa, esto es de los que reconvierte sin necesidad de tener una fuente 3D. Pero este sí, en este caso, necesita lentes y es muchísimo más costoso. Es una de estas cosas caras para excéntricos que les gusta poder disfrutar de la tercera dimensión, ya sea con el teléfono produciendo tus contenidos o viéndolo con alguno de estos monitores que te convierten en cosas que no son... Costoso, cuando dice costoso habla de... Estamos hablando de cosas que... 6 mil pesos. Ah, bueno, bueno. Pero muy caro. Agustín tiene algo más accesible. Sí, la agenda para los chicos. Claro, porque...